En este módulo vamos a introducir dos herramientas sumamente importantes para el estudio de los sistemas LI. La respuesta al impulso y la convolución. Estas dos herramientas no son sólo importantes desde el punto de vista teórico, sino que son de mucha aplicación práctica. La respuesta al impulso es una de las nociones más básicas y a la vez más potentes para entender el estudio de los sistemas LI. Pero antes de adentrarnos en las aplicaciones y usos de la respuesta al impulso, comencemos por definir qué es la respuesta al impulso. Para esto consideremos un sistema S con una entrada XTN y una salida YDN. Vamos a asumir condiciones iniciales de reposo de tal forma que desde N igual menos infinito hasta menos 1, la entrada toma valores de 0. Y por las condiciones de reposo, la salida también toma valores de 0, para esos valores de N. En el instante N igual 0. A la entrada llega una única muestra de valor 1 y luego vuelve a 0. El sistema S a la salida genera una respuesta. O mejor dicho, tiene una reacción a dicha entrada impulsiva. La reacción del sistema naturalmente dependerá de su diseño y de su constitución interna. En este sencillo experimento, en el que la entrada del sistema es un impulso unitario, la salida, que por convención vamos a llamar HDN, es la respuesta al impulso. Entonces, formalmente, la respuesta al impulso es simple y llanamente la salida de cualquier sistema para cuando la entrada es un impulso unitario. A pesar de su simplicidad, en este módulo aprenderemos que en sistemas LI, la respuesta al impulso permite establecer ciertas propiedades de los sistemas, tales como la estabilidad y la causalidad. Además, nos permite predecir la salida del sistema a cualquier entrada, a través de una operación que se llama convolución. Pero antes de adentrarnos en estas aplicaciones de la respuesta al impulso, vamos a comenzar por determinar la respuesta al impulso de algunos sistemas básicos.